¿Qué tal mi gente? Yo y Dicasio nuevamente. Quiero darle muchas gracias a todos ustedes. Acabo de pasar los 60 suscriptores. Estoy bien agradecido. Gracias por tomar un poco de su tiempo para ver lo que yo les puedo enseñar y espero que hayan aprendido bastante y que lo puedan usar en sus próximas producciones. En este video de hoy vengo con un plugin que se llama Darbasa. Este plugin es un plugin experimental, un plugin de GATE. Me gustó bastante porque al ser gratis, ¿verdad? También es muy fácil de poder manipular el sonido que tú quieras con este plugin porque no tiene tantos parámetros para mover y tiene, como saben que a mí me encanta plugins que tengan la opción de tener las cosas al azar para que así yo también me mantenga interesado, no me mantenga aburrido en la música que estoy haciendo, ¿me entiendes? Que siempre me mantenga ahí en la esquina de la inspiración y me hace las cosas más enjoyable porque me los disfruto por más tiempo, ¿verdad? Y entonces, bueno, empezar los parámetros de este plugin los voy a tener que hacer mientras estamos escuchando el pad porque no pusieron exactamente a qué específicamente hace cada parámetro pero por el momento que he echado con el plugin por un ratito este parámetro que está aquí, lo que dice en DOOR, que significa puerta en español perdón, en inglés es el GATE este plugin es como un GATE y tiene lo que se llama REGRET que es como el arrepentimiento, no sé por qué lo llamaron arrepentimiento pero sí sé que cuando tú mueves este parámetro tiene como un poco de distorsión y un poquito de como un Big Crusher igual este que se llama ZARROW que es como una emoción más fuerte que la tristeza básicamente como que baja el pitch y le baja un poquito como que la calidad del sonido está bien gufiado entonces este sería el randomizer que sería pues ya ustedes saben al azar el entry básicamente cuando estamos escuchando el sonido, ¿verdad? esto sería la señal de entrada seca entonces mezclaría la señal de entrada seca con el efecto que estás haciendo con este plugin entonces tenemos DWELL y RECAST que en realidad no puedo explicar exactamente qué es lo que hacen y WEEP WEEP este significa llorar en inglés so vamos a ver si nos hace llorar, ¿verdad? so para configuración tengo un plugin gratuito que se llama CHORDS es un plugin que cuando tú puedes hacer tus propias progresiones de acorde con solo tocar un teclado, ¿verdad? como ven aquí está todos los acordes que van a la escala de D-Sharp Minor este D-Sharp Minor es gratuito y es bastante bueno lo único que no me gusta de ese plugin es que tiene por eso es que no he hecho un video porque en realidad hay mejores maneras de hacer acorde y yo voy a hacer un video en el futuro estén pendientes de eso que se van a sorprender bastante entonces tengo a PolySynth y aquí está el plugin de Darbasa y un poquito de reverb para variar y entonces aquí tengo pues básicamente como un pad, ¿verdad? y le vamos a dar play ahora para que vean cómo se escucha la señal seca y entonces voy a darle enable cuando cliqué aquí le voy a darle enable al plugin para que escuchen los sonidos y cómo manipular el sonido básicamente así que vamos a empezar un pad sencillo algo rápido por encima aquí vamos a darle enable al plugin y escuchen ahora vamos a chavar con el door para que se escuche más más fuerte el gate vamos a mover el regret esto entonces sería cuán rápido sería el gate y el sync básicamente es para que sincronice con el tempo de tu pista voy a ponerle el metrónomo y espero que se escuche el metrónomo para que vean que está el ritmo del tempo de la pista que en este caso sería 110 vamos a poner el sarro vamos a ver cómo se escucha whip vamos a chavar con el randomizer para que cambie la velocidad del gate ya ven cómo va dejando de ser gay y va haciendo algo más experimental vamos a chavar con el eso está bufio vamos a manipular este vamos a modular a modular estos dos parámetros estos tres para chaval son en big week verdad para saber qué parámetros tocar cuál es el parámetro básicamente lo mueve y el y el y el el parámetro aparece arriba eso le daríamos podemos a darle add up to mention value si lo quieres hacer más preciso pero yo en este caso pues simplemente voy a poner un LFO con propósito de hacer este el video corto verdad o vamos a poner este perdón en vez de poner un LFO vamos a poner un random ustedes saben que a mí me gusta las cosas al azar so vamos a vamos a poner esto para abajo completo y vamos a subirlo completo entonces vamos a dejarlo así exacto entonces vamos a poner otro random más ya entonces entraríamos a algo como ven ya se está moviendo vamos a poner otro random y para este quiero que mueva el sorrow y vamos a hacer otro más y ponemos ponerle el WIP entonces para que sea diferente vamos a poner este vamos a cambiarle la velocidad a esto en vez de que sea un quarter note vamos a poner lo que sea un poquito más lento un half note y entonces este vamos a poner lo más rápido que sea 16 notes entonces el sync básicamente es igual que sincronice con el tempo de la pista so vamos a dejarlo así y como ven mira como rápido se está moviendo so vamos a yo creo que con vamos a chavar con el entry vamos a ver cómo se escucha primero que nada vamos a ponerle también un random mal vamos a ponerle un random también al entry para que tenga señal de entrada vamos a ponerlo más lento como una barra vamos a seguir experimentando por chaval le voy a poner un le voy a poner un flanger que la velocidad sea un poquito más lenta cállate so bueno como ven como ven este sonido llegó a ser a un pad sencillo este a algo bien experimental bien loco y bien impredecible so y eso fue todo este este plugin es bastante gufiado este te mantiene al borde de la silla haciendo a eso eso a distorsiones y esos gates especialmente cuando lo tienes al azar so puedes convertirlo en un simple pad en algo bien robótico bien distorsionado algo bien cool para que mantengas al oyente siempre en su silla y interesado en lo en tu pista verdad espero que haya sido de su agrado le doy muchas gracias nuevamente por suscribirse a mi canal ya pase a los 60 espero que crezcamos mucho más y voy a seguir por ahí para abajo este dándole bastantes ideas para que sigan poniéndolos en sus producciones este no olviden dar manita arriba no olviden suscribirse nuevamente y escribir en los comentarios este mantengámonos en comunicación y hasta la próxima tema